Por primera vez llega la oferta educativa en el Corregimiento San Rafael de Chucurí. Hay más de 50 estudiantes que están interesados en estudiar una técnica agropecuaria y el municipio se comprometió en traer a los docentes de la OIAQ al Corregimiento San Rafael de Chucurí para que vengan a dar su clase. Muy interesada la comunidad porque es la primera vez que esas ofertas educativas llegan a nuestro Corregimiento. El docente llega a San Rafael de Chucurí los días domingos y se le van a dar la clase aquí mismo en el Corregimiento. Un programa que consiste en realizar por ciclos propedéuticos una formación académica que inicia con una técnica en producción agropecuaria, pasa por una tecnología y terminamos en un ciclo profesional como profesionales del sector agropecuario en procesos de transformación agropecuaria. La reunión me parece muy buena porque es un proyecto que viene con mucha influencia para los jóvenes y con ganas de que las personas que no han podido tener una técnica o una maestría todavía puedan lograr una carrera. Y aparte de eso se enfatiza en el medio agrícola que es lo que más nos rodea en este medio. Aquí estamos atrasados en sistemas de estudios y esto nos trae de pronto más adelante un desarrollo que los pelados tengan la oportunidad de estudiar. Ya uno es viejo porque en realidad está viejo, pero sí, los pelados tienen la oportunidad. Aquí hay pelados que no terminaron el bachiller por falta de alternativas o por falta de dinero. Pero ya que se llegó a esta oportunidad que la aprovechen, eso es muy bueno. Le damos las gracias a la alcaldía Barranca Bermeja, a ustedes que han venido con este programa. La primera vez que llega una oportunidad de esa para que el joven de acá del Estrato 1, que somos nosotros, tenga esa oportunidad de estudiar. Primero que todo dar gracias a Dios y a la alcaldía en manos del doctor Darío Echeverri porque estos son programas para la gente humilde del corregimiento. Entonces ya no hay excusas, hay que estudiar hermano porque estas garantías que ellos sufren son muy difíciles que uno las consiga en otra parte. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que el nivel educativo en los corregimientos, en la parte rural también sea alta. Y es la oportunidad, ya que la UIS con tanto esmero nos va a venir a capacitar, pues entonces tenemos que estudiar, motivar a la comunidad. Ojalá este salón esté lleno y que salga el mayor número posible de los habitantes que estén interesados y que quieran superar.